Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán se manifiestan en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración. Son jóvenes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de la tenencia de Tiripetío, principalmente, aunque hay de otros planteles estudiantiles de la entidad. El motivo de esta manifestación es demandar el cumplimiento al pago atrasado en el concepto de becas y de apoyos para transporte por prácticas que no se han cubierto. Apenas este martes los jóvenes se manifestaron en el mismo sitio para demandar el recurso y les prometieron saldarlo. Incluso les mencionaron que ya estaban los depósitos bancarios. Dicha información resultó infructuosa debido a que este miércoles los normalistas salieron de nuevo a protestar por el adeudo, que aunque no tienen cuantificado, sí representa un monto considerable. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.